Nos piden de la oficina del plan de los beneficios de la Mayor League, de los peloteros, a nosotros, al doctor Mercedes Vallejo y a mí, que le suministremos la prueba de que el niño estaba recibiendo una pensión de su padre en el momento del padre fallecer. Nosotros le enviamos una certificación del acuerdo que se había suscrito con Oscar Tavera en la Fiscalía del Juegado del Padre del Municipio de Sosúa, donde ellos acordaron una pensión. Yo le envío a esa oficina, le escribo y le contesto que ya le he enviado esas pruebas que ellos me habían pedido. Luego, Brian Mejía le dice a Idelk y Bruto que habían dos seguros, el de Marisela, que estaba a nombre de ella, y no está en discusión de que estaba a nombre de ella para que quede edificado. Lo que sí estamos aduciendo es que había un acuerdo, y que nosotros lo cumplimos y que ellos sustrayeron los fondos de menor. Entonces, ¿qué sucede? Que el seguro tenía dos ramificaciones, uno de vida per se, pura y simplemente, y uno de accidente, una ramificación dentro de ese seguro. Brian le dice a Idelk que la aseguradora está en disposición de pagar el seguro de vida, pura y simplemente, pero que producto del informe del Ignacif de la República Dominicana, ellos entendían que la muerte había sido provocada porque tenía una cantidad de alcohol más allá de lo debido, y que el del accidente no estaba en disposición de pagarlo. Entonces nosotros, Idelk y Bruto y yo acordamos de ir a los Estados Unidos, contactar una oficina de abogados para que pelearan la parte que no estaban en disposición de pagar de manera amigable allá. Voy a Miami, contacto a la oficina de abogados, le suminito las informaciones que tenemos. Entonces, cuando regresé aquí al país, comienzan y me asignan una oficina para que maneje el caso, si nosotros vamos a llegar a acuerdo con ellos. Y Idelk me dice a mí que Brian Menjia le había comunicado que estaba a punto de salir el seguro de vida y que lo íbamos a recibir primero y que luego íbamos a pelear la parte para que todos no se quedaran en manos de abogados en la República Dominicana de aquí y que luego que saliera esa parte del seguro, los íbamos a apoderar a la oficina de abogados en los Estados Unidos. Y de todo eso también tenemos la documentación. Todo eso está ahí, que yo solo voy a suministrar a ustedes y en su momento lo vamos a publicar nosotros también para que las cosas queden debidamente esclarecidas. En septiembre de este año, hace alrededor de dos meses, cuando Jessica me visita a mi oficina, ella y sus padres y el otro colega, el doctor Mercedes Vallejo, que somos quienes manejamos el aspecto legal de ella, y me informan que le habían dicho que Marisela había recibido la póliza, que Brian se lo había entregado. Hacemos las indagaciones del lugar y efectivamente fue así. Y lo que Jessica dijo sobre la parte de Marisela, de que se había negado la entrega, eso es correcto, porque a mí ella me lo dijo también. Yo le escribo a Brian Menjia, exigiéndole que quiera comunicarme con él, solicitándole más bien. Y me dice, y yo tengo los correos que se los voy a informar, que está en una serie de situaciones y que después se comunica conmigo, no lo hizo. Hasta tanto nosotros, Jessica decidió hacer públicas las situaciones por las cuales está pasando, la situación por las cuales está atravesando. Ahí es cuando Brian Menjia se comunica conmigo y él quiere decir ahora que él no conocía el acuerdo. Nosotros vamos a entregarle a ustedes los medios de comunicación a la prensa esos detalles, vamos a comunicarle a los recibos que ellos percibieron la suma acordada en los porcentajes acordados y vamos a edificar a la ciudadanía de lo que está sucediendo. Porque lo que está envuelto es la estabilidad, la vida de un menor. Ahora doctor, el niño es reconocido como hijo de Oscar Taveras. Tiene su acta de nacimiento reconocido porque Oscar decidió a solicitud y de equibrito que había que hacerle un examen de ADN para poder proveerle la pensión cuando él estaba en vida. Eso está debidamente constituido. El aspecto legal que usted me hacía referencia ahorita, cuando ellos hacían ilusión en principio, cuando no teníamos el acuerdo de que la póliza estaba a nombre de la madre, el niño no había nacido en ese momento, nosotros hacíamos alusión y le mencionábamos a la parte que en ese momento nos adversaba, como nos está adversando hoy, porque tuvo un movimiento que lo teníamos en común acuerdo, que no éramos partes adversas una de otra, que nosotros teníamos cómo impugnar esa póliza y por eso íbamos a recorrer a los abogados de los Estados Unidos para que hicieran, conforme al derecho de la República Dominicana o conforme al derecho internacional, lo necesario para impugnar, porque todo el mundo sabe lo que se llama la reserva legal, en la República Dominicana, donde sobre todo si hay menores, usted no puede abandonarlo a la suerte y testar más allá de su vida y dejar desamparado a los hijos, en este caso a un menor. Que tú no puedes testar a futuro en esos casos. Entonces, por eso fue que, no obstante la póliza haber estado a nombre de ella, nosotros llegamos al acuerdo del 60 a 40 de manera global de todo y Marisela y sus abogados los recibieron y lo están firmando y lo han firmado de pleno derecho y de plena voluntad. El asunto es que se ha estructurado en el tiempo y se ha maquinado una situación para despojar al niño de sus bienes. Y los 450 mil dólares lo cobraron, yo tengo el recibo que se lo voy a mostrar ahí, para que se quede debidamente edificada. Tomaron los dineros que le correspondían y que no estaban en discusión del niño. Hicimos el acuerdo, se firmaron los recibos, los acuerdos verbales existen, los acuerdos escritos existen y hoy, por la estructura de Hidelqui, en combinación y en coordinación con Brian Mejía, pusieron a Marisela en eso y han sustraído el 60% que se había acordado de los 450 mil dólares y han dejado al niño en el aire. Pero no conforme con eso también, dañaron el proceso. Hidelquibrito envió unos recibos con la firma de Jessica García al Departamento de la Compensación de los Beneficios de la Pensión del Niño con la firma de ella, que no era, para agenciarse en los fondos y decirle a Jessica, mira, nosotros somos quienes estamos ejerciendo la acción, nosotros somos quienes tenemos el poder y que hemos recibido los fondos necesarios, desapodera a los abogados tuyos, ven con nosotros y cuando vieron la firma que ella tiene en el poder que le dio a Brian, que no se correspondía con la firma que Hidelqui le proveyó en los recibos de manutención, entonces ahí ellos paran el proceso del otorgamiento de los beneficios de la pensión a favor del niño. Bueno, pero ya ahí estamos hablando de falsificación de escritura, estamos hablando de un aspecto ya criminal. Nosotros tenemos cómo demostrar todo eso. Lo otro es que en una ocasión se quiso hacer, Brian mencionó que nosotros no lo enviamos a la oficina de compensación. Yo tengo las pruebas de que lo envié, un correo electrónico a la señora Lisa Polaski, todas las informaciones que Brian me pidió que le enviaran y que Brian permitió que se le enviara a Lisa. Tengo las pruebas de que se le envié por la Fera Express esas documentaciones y tengo la prueba de la carta que yo le envié a ella con esas documentaciones. ¿Y qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, pues eso es lo que dice que a nosotros les enviamos.